Una inmortal lluvia, un reflejo de otoño rojo, en un estanque esperando ansioso su melancólica mañana, un blanco patio con aroma de azar, la ilusión de una novia frente al altar, un secreto que no se puede ocultar, en el balcón por donde el sol se asoma, saludando de nuevo a sus rosas y amapolas. Una puerta abierta y cubierta de puro rocío de enero y acariciada por un profundo y hondo suspiro. Una inocente y pueril sonrisa, un mar de intensa brisa, una verdad que intensa la vida de la estima y brilla en la inmensa luz de tus pupilas, pues eso y mucho más es mi mirada reflejada así en tu mirada, un azulado cielo que se expande hacia el infinito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!